Música Están salpos de atrevidos Están malditos de ratas Están malditos de ratas ¡Tan salpo! ¡Mira! ¡No! ¡Hola! ¡Vamos a la cuerda de los piedras! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ahí va el pilao! ¡Eh! ¡El pilao! ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! ¡Cámonos los pedachos de changuito! ¡Vamos a la cuerda de los piedras! ¡Tienes un uniforme nomás! ¡Están atrevidos! ¡¿Quién sabe más al canto?! ¡Fueron el cénico de puta! ¡Eloco! ¡Están bandeados de puta duro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene! ¡Eh! ¡Ahí está con el mal de coche! ¡Ahí está con tema de los lotos! ¡Eso, ahí está con los pibes! ¡Eso cambió, pues! ¡No! ¡Esoят... ¡Y toda la policía se viene! ¡Eso está bien! ¡Eh! ¡Nada, qué es! ¡Ahí está conmigo! Mira, se cagan, ¿no?